El presidente Daniel Ortega calificó a su hermano Humberto Ortega como traidor a la patria, por condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992, cuando fungía como el jefe del ejército del país. ¿Cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria. Sin mencionar su nombre, el mandatario acusó a su hermano de haber traicionado a la Revolución Sandinista. Organizaciones opositoras denuncian que el general retirado Humberto Ortega permanece en prisión domiciliaria de facto desde el pasado 19 de mayo, tras criticar al gobierno de su hermano. La reacción de haberlo perseguido y haberlo dejado con casa por cárcel, porque dijo algo que no le gustó, me parece en primer lugar un gran síntoma de debilidad. El líder opositor Juan Sebastián Chamorro afirma que los señalamientos contra su propio hermano es un mensaje a las Fuerzas Armadas. Quieren mandar un mensaje clarísimo a ese círculo íntimo de poder que lo mantiene, como es el ejército y la policía, de que en primer lugar no se va a permitir ningún tipo de crítica, sino que hasta su propio hermano puede ser declarado traidor. Mientras organizaciones de la disidencia denuncian que el general retirado es un preso político, la Policía Nacional informó que el exmilitar se encuentra bajo custodia médica. Donaldo Hernández, Voz de América.